esta publicidad es deplorable no puedo entender cómo puede estar en la tanda comercial argentina es un insulto a todos los creativos a los que hacen las cosas en serio de presentarla me voy a burlar de ella suave refrescante riquita te gustó poner un like compartirlo con tus amigos y deja tu comentario más abajo seguí con nosotros y elegí a continuación y